Amigos de Cuartilla Hípica, nos encontramos en el Establo of Worlds, frente a la jaula de Gorshick Worlds, quien estará corriendo este próximo sábado en el Clásico Día de las Madres. Con nosotros, su entrenador Héctor Bretón. Mano, ¿cómo te sientes? Bien, Luis. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, tú sabes que Gorshick viene de tres carreras largas, larga distancia, la cual en su última no tuvo el desempeño que nosotros esperábamos. La yegua se encuentra en magníficas condiciones, se hizo todo su chequeo con el veterinario y no encontramos nada normal en ella. Ahora nos presenta la oportunidad de correr en este Clásico Día de las Madres. Perdón, la yegua, como dices, con carreras en distancias largas, ¿viene un cambio de distancia? ¿Tú crees que eso podría ser contradictorio para la yegua? Bueno, siempre, siempre hay una variante en contra del animal porque hace un cambio no tan brusco, pero la hemos ido entrenando, la hemos ido entrenando sacándole un poco la velocidad. De igual manera también, ella está muy alargada, ¿verdad? Y la hemos tratado de llevar a un entrenamiento de que se nos corte un poquito. Eso es lo que hemos estado trabajando. La yegua ha mostrado mucha velocidad en esas carreras, pero también en la carrera hay mucha velocidad. ¿Cómo podría ella estar corriendo en esos metros iniciales? ¿Y qué tú crees del final de la yegua entonces? Bueno, Walshi en sus comienzos, y tú recuerdas, era una yegua que podía ir tanto por delante como intermedio. Ahí va la BD de la carrera, que es Maremoto P. Teníamos una esperanza de que fueran a buscarla con Flor María B, pero ahora al vender a Maremoto P y ser el dueño de Flor María, no la van a atacar. Alguna de las dos va a flotar. Nosotros trataremos de hacer la mejor carrera que podamos. En algún momento vamos a hacer el movimiento y nada, que gane la mejor. Entendemos que Maremoto P es la fuerte en la carrera y es la superior. Jonathan Sardaña vuelve en el lomo de Walshi Walshi. Se ha compenetrado bien con la yegua, dos triunfos. Que monte su yegua y que haga una movida cuando él entienda que puede llegarle a la casa de las demás. Ya indicaste que la fuerte para ti es Maremoto P, debe ser la favorita de la carrera, pero ustedes tienen muchas esperanzas con esta Walshi Walshi. Bueno, nosotros estamos inscribiendo un clásico, pagando una cosa. Nosotros, el Establo Walshi, todo el tiempo quiere ganar. Todo el tiempo quiere ganar. Ella está puesta ahí porque entendemos que lo puede lograr y vamos a correr. Llevas otra yegua en la programación, Buy Me Now Walshi. Cuéntanos de esta también. Mira, Buy Me Now Walshi, de verdad que me tiene sorprendido. Yegua ha mejorado un mundo, un mundo. Yo le di un trabajo ahí la semana pasada, el martes, tratando de que se me vaya un poquito más cerca del paso ahora, porque ella es una yegua de fondeo totalmente. Y entiendo que al final ella llega a la meta primero que luego. Ahí está la información. Ed Belbretón, entrenador del World Stable, con ustedes. Nosotros despedimos este espacio en Cuartilla. Gracias. 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 Gracias por ver el video.